Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y hoy nos volvemos a encontrar y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del suelo que habitamos. ¿Por qué es importante conocer este suelo que es el que pisamos, en el cual vivimos, en el cual sembramos, del cual obtenemos tantos recursos? Es importante conocerlo porque debemos cuidarlo y protegerlo. Y para eso, lo primero que vamos a hacer es conocer las capas de la Tierra. Cuando nosotros miramos esta esfera celeste como es representada en la mayoría de las visualizaciones que se tienen de la Tierra desde el espacio, se ve como una gran esfera celeste, lo primero que uno puede decir es que el planeta Tierra tiene mucha agua, ¿verdad? Uno de los recursos más importantes. Pero también, cuando hablamos de las capas, estamos hablando de todo este recurso sólido que está ahí y que se representa a través de tres capas. La Tierra, desde su parte más interna, posee un núcleo que se subdivide en un núcleo interno y un núcleo externo. El núcleo interno, 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 el núcleo interno. Posteriormente, tenemos una capa intermedia que se denomina manto, que también se subdivide en dos, donde tenemos el manto inferior, que es el más cercano al núcleo, y tenemos el manto exterior que es más cercano a la corteza. ¿Cuál es la diferencia en este manto? La capa inferior tiene una consistencia viscosa y la capa superior, cercana a la corteza, es mucho más compacta. Y luego tenemos la tercera capa que es la corteza. Y para nosotros es la más importante que debemos conocer porque en ella se encuentra la litósfera. Cuando nosotros hablamos de la litósfera, estamos hablando de la parte sólida de la Tierra, que la podemos dividir en la parte continental y la parte oceánica. Continental, que está sobre el nivel del mar, y oceánica, que está bajo el nivel del mar. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante? Porque en esta litósfera se ubica una delgada capa exterior que se denomina suelo. y que es el suelo que nosotros pisamos. Y de ahí su importancia, ¿verdad? Porque en él se encuentra la mayor cantidad de vida que existe en el planeta, representada ya sea por animales o vegetales, e incluso por nuestra propia vida, nuestros asentamientos que tenemos en este suelo. Rico y de muchos beneficios y recursos para nosotros, para nuestra alimentación, ¿verdad? Donde están todos los recursos que necesitamos para sobrevivir. Por eso es que necesitamos conocerla y poder, ¿verdad? Para cuidarla de mejor manera a esta tierra que está enferma. Pero ya conocimos las capas de la tierra o de esta geósfera. Sabemos que son tres grandes capas. Núcleo, manto y corteza. También dijimos que en la corteza se encontraba la litósfera. Y que la litósfera tiene una capa muy delgada que se denomina suelo y que es el que más nos importa a nosotros por todos los beneficios que tenemos de él, ¿verdad? Ahora, pienso yo que la mejor forma de aprender es cuando hacemos las cosas. Es así como se me ocurrió que pudiéramos hacer esta actividad y vamos a hacerlo, ¿ok? Manos a la obra. Entonces, para esto solamente necesitas plasticina. Y puse aquí además los nombres para que nos quede aún más claro cuáles son estas capas. ¿Recuerdas que partimos hablando del núcleo? Bueno, es la única masita que dejé así. Las otras están todas estiradas. Lo hice solamente con una botella y partimos con el núcleo. Este sería el núcleo interno que está en forma sólida. Posteriormente tenemos el núcleo externo que se encuentra en estado líquido y que va a envolver como un caramelo a este núcleo. Luego, tenemos el manto, la capa intermedia. El manto inferior, ¿Verdad? El manto superior. Vamos a ver si este dulce cabe aquí. Y por último, y la más importante, tenemos la corteza. ¿Verdad? Y ahí tenemos, ¿cierto? Nuestra tierra, nuestra geósfera, con sus capas, tres capas importantes, núcleo, manto y corteza. Ahí está. Y ahora, vamos a proceder a cortar para poder observar estas capas. Se necesita fuerza. Y ahí está. Y podemos diferenciar núcleo interno, núcleo externo, manto y